Y como siempre le traemos una agenda para que se programe junto a su familia para asistir a diferentes espacios culturales de Cali. A partir de hoy hasta el 25 de mayo podrás disfrutar de los conciertos del tercer cholao musical de Rocópolis desde las 4 pm en la Uber. Este sábado 25 de mayo podrás disfrutar junto a los más pequeños de diversión, teatro y títeres a las 4 de la tarde en el Teatro El Telón. Para los apasionados por la actuación, este sábado 25 de mayo podrán disfrutar de las obras teatrales del Festival Brújula al Sur en el Teatro La Máscara. Y estas fueron las noticias del entretenimiento y la cultura. ¡Feliz fin de semana!